Empieza acá como empieza en toda la Argentina, porque en realidad el segundo fin de semana de junio se hace la colecta anual de Cáritas en toda la Argentina. Es una colecta justamente, principalmente pensando en la caridad. De ahí viene el nombre Cáritas, que es una de las instituciones de la Iglesia que atiende especialmente a los más necesitados de cada comunidad. Donde la Iglesia Católica justamente sale a la calle, así lo hacemos al menos en Mendoza, no es en todos lados igual, pero salimos por la calle, por los distritos, por los barrios, a poder buscar la ayuda de la gente pensando y sabiendo que Argentina es solidaria, en general que somos un pueblo solidario, atento a aquellos que más necesitan. Particularmente la colecta anual de Cáritas recolecta dinero. Esa colecta se divide siempre en todos lados en tres partes, un tercio es para la parroquia, un tercio para Cáritas provincial, un tercio para Cáritas nacional y después a veces nos vuelven algunas ayudas nacionales, por ejemplo, como tuvimos el año pasado para la refacción de algunas casas. Estas ayudas, por eso necesitamos realmente y por eso esta colecta particularmente es de dinero. En San Carlos actualmente, por ejemplo, tenemos dos proyectos, uno que es de panadería que nace para hacer una asistencia en la emergencia para ayudar a un merendero. Entonces el año pasado, bueno, compramos una amasadora, compramos algunos elementos, desde Cáritas diocesana nos dieron otras cosas que faltaban y armamos un proyecto de panadería con el que hacemos tortitas, hacemos, no sé, pisetas para poder ir sosteniendo el merendero. Pero la idea es que también alguna gente pueda hacer sus propias panificaciones, digo, para beneficio, también para poder ayudar con la economía. Otro proyecto en San Carlos que está funcionando es un taller de costura, que estamos pasando de un taller de costura donde la gente se juntó a aprender a coser, a aprender a hacer algo con las máquinas, a ver la posibilidad de que sea un proyecto productivo también, digo, que ellas puedan cosiendo ayudar en la economía familiar. Nuestra parroquia San Juan Bosco atiende no solamente Eugenio Busto y San Carlos, sino también Chilecito, Paredita, digo, y mucho más al sur también, digo, llegamos hasta la jaula, así que bueno, todo lo que llegue es bienvenido, sobre todo o principalmente el dinero, porque es el que nos ayuda a sostener y a soñar con estos proyectos. Vamos a andar por la tarde con los chicos, con los de la catequesis, con algunos adultos también de la parroquia, recorriendo casa por casa y con un sonido que va avisándole a la gente que venimos con la campaña. Y viernes y sábado vamos a estar en San Carlos y en Eugenio Busto, que son como lo más grande de la colecta. Muy bien identificado porque los chicos van con un chaleco que dice Cáritas, con las urnas que representan a Cáritas, que tienen su loguito pegado, y nada, pidiendo la colaboración, la solidaridad de los argentinos. Sí, ante todo que la caridad nos hermana, nos hace reconocer en el otro un hermano, y como el lema dice, la solidaridad es esperanza, y la esperanza es una virtud para vivir en tiempos difíciles. No solo saber que podemos salir, sino que de esto podemos aprender y sacar algo mejor. Me parece que ese es el signo más fuerte de la esperanza. ¿Vamos a salir adelante? Sí, pero no solamente vamos a salir adelante, sino que podemos salir mejores, que podemos poder aprender, que podemos poder descubrir justamente el sentido de que cuando le doy al otro, de alguna manera, San Pablo dice, hay más alegría en dar que en recibir. Cuando uno puede compartir algo de lo que tiene, siempre nos hace bien.